Wyndham Clark ganó el US Open y se llevó el primer major de su carrera. Wyndham Clark se consagró en el US Open, superando a gigantes como Rory McClary. Este major, el más difícil de los cuatro existentes, es el primero en su carrera. Debido a la importancia del torneo y lo que representa esto para su vida como golfista, cuando embocó el último put, el oriundo de Denver no pudo evitar soltar las lágrimas y luego abrazarse efusivamente con su mujer. Pero ¿Quién es este nuevo campeón? Hasta hace poco solo algunos conocían a Clark. Fue recién cuando ganó el Welfargo, su primer título del PGA Tour que su nombre empezó a ganar notoriedad. Es más, antes de que comenzara a triunfar, era solo un jugador común que llevaba una historia triste sobre sus hombros, su madre, quien lo hizo conocer el campo cuando él apenas tenía tres años, murió de cáncer. Precisamente, la muerte de su madre en el 2013 le afectó sobremanera. Pensó en abandonar el golf, pues ya, no tenía sentido. Sin embargo, para el jugador de 29 años, la calma volvió al recordar las palabras de mamá antes de su deceso. Juega por algo más grande que tú mismo. Tienes una plataforma para ser testigo, ayudar o ser un modelo para mucha gente, contó Clark que le dijo su madre. Ojalá pudiera estar aquí. Pero sé que está orgullosa de mí y que ha tenido un gran impacto en mi vida. Soy quien soy hoy gracias a ella. Fue como mi roca y mi apoyo incondicional, manifestó el golfista. Ahora, al salir victorioso en el Abierto de Estados Unidos, Clark rindió honores a su madre. Además, demostró que puede enfrentarse a los grandes y estar entre ellos. Basta saber que soportó los embates del norirlandés Rory McClary, quien lo presionó hasta el final. Justamente, en cuanto a McClary, éste buscaba ganar su quinto major. Él es un gran referente en el mundo del golf, pues a los 25 años ya había ganado cuatro torneos de Grand Slam, siendo el 2011 el año en que triunfó en el US Open, su primer major. Luego llegaron los PGA Championship de 2012 y 2014 y el British Open de 2014. Hay que anotar que una de las mayores decepciones en la más reciente competencia estadounidense fue la actuación de Ricky Fowler, quien había sido líder durante todo el torneo, pero que no pudo superar la última vuelta. Fowler era el gran favorito del público local y no era para menos debido a que su primera vuelta fue asombrosa. Dio 62 golpes, 8 por debajo de par, no obstante, más adelante incluso falló algunos pads accesibles. Por supuesto, perdió su habitual calma y todo su juego se arruinó. Cabe mencionar que Wyndham Clark se proclamó campeón en la edición 123 del Abierto de Estados Unidos contra todo pronóstico y conquistó de esta forma su primer major. Y vale agregar que nada fue fácil para él, pero pudo superar las limitaciones y la presión. Sentí la presión en los últimos nueve hoyos, pero me convencí de que podía hacer esto, comentó sobre las sombras de golfistas de talla mundial. Como ya se ha dicho, en un final apretadísimo, con unos últimos hoyos taquicárdicos en los que pudo suceder de todo, Clark se impuso y se coronó. Si te gustó este video, no te olvides de dejarnos un like y seguirnos. Comenta y comparte la información, haz que llegue a un mayor número de personas. Y ten calma, pronto estaremos de vuelta con más noticias. Hasta la próxima, amantes del golf.